DJ Checo Belmonte La noche está conmigo Tu sueño irreal, bello inmortal Y los sentidos se me van Quiero gritar, tu cuerpo tocar Y cuando bailas Me prendo contigo Cuando explotamos Los dos uno mismo Y cuando bailas Me prendo contigo Cuando explotamos Los dos uno mismo Y cuando bailas Bailas, bailas, bailas Bailas, bailas, bailas Te siento conmigo Sueño irreal, bello inmortal Y los sentidos se me van Quiero gritar, tu cuerpo tocar Cuando bailas, bailas, bailas Que se molestiche y huir Ay, me encanté, siguiendo mi camino, oh, quise atraparte, la noche está conmigo, oh, un sueño irreal, bello inmortal, y los sentidos se me van Quiero gritar, mi cuerpo tocar, oh, y cuando bailas, me prendo contigo, cuando explotamos, los dos uno mismo, oh, oh Soy mi real, bello inmortal, y los sentidos se me van Quiero gritar, mi cuerpo tocar, oh, oh Al encontrarte, siguiendo mi camino, oh, quise atraparte La noche está conmigo, oh, oh, tu sueño irreal, bello inmortal, y los sentidos se me van Quiero gritar, mi cuerpo tocar, oh, oh, y cuando bailas, me prendo contigo, cuando explotamos, los dos uno mismo, oh, oh, y cuando bailas, te siento conmigo, oh, De noche bailamos, sentimos, volamos Juntos a la eternidad Juntos a la eternidad Oh, 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 oh A la eternidad A la eternidad A la eternidad A la eternidad ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no No, 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 no No, 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 no I try to forget how much I want in here Let my dreams slowly disappear Can I forget? Let my emotions die Oh, I don't even want to try Nothing in life is ever easy Nothing in life will never run true My heart will never stop Believing, I still believe in What love can do For very rare occasions They keep on coming All I want and I'm throwing it away Oh, I don't even want to try I don't even want to try Yeah I say, I say, I say 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 I No, no, no No, no, no No, no, no Easy as life No, 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 no All I have to do is forget how much I love him All I have to do is put my longing to one side Tell myself in love an ever-changing situation Passion would have cooled and all the magic would have died It's easy as life I try to forget how much I want him here Let my dreams slowly disappear Can I forget? Let my emotions die Oh, I don't even want to try Those very rare occasions They keep on coming Oh, I don't stand I'm throwing it away Oh, I don't even want to try No, no, no Easy as life 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Cuando yo era joven, tenía un sueño. Yo era una modela. Yo era un rey. Barli, Barli... Barli, 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 Barli... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!